Bien, ¿por dónde empezamos? Podemos empezar por un montón de temas. Daniel le señaló un cierto comportamiento del cual somos víctimas. Hay aquí entre vosotros una persona que pertenece plenamente al mundo hebreo que vino a hablarme antes. Y que vino a, no solo por las felicitaciones, sino porque me complació su reconocimiento, que se una a otros reconocimientos que vienen del mundo hebreo, que me escriben en privado, donde me dicen que ya era hora que alguien dijese ciertas cosas. Quiero hablar de ciertos trabajos que estoy haciendo. Ahora estoy trabajando en un libro que saldrá en mayo. Estoy trabajando en una investigación que estamos llevando a cabo sobre la relación entre el antiguo Israel y el norte de Europa, algo que te pone la piel de gallina. Estoy trabajando en una graduada en derecho, con una graduada en derecho, en una, digamos así, bueno, no digamos reescritura. Una especie de revisión de la historia de los últimos tres siglos, a partir de referencias bíblicas hasta nuestros días. Y una cosa muy, muy, muy dura, muy dura, es algo muy denso. Por tanto, más allá del tema conferencia, el trabajo obviamente sigue adelante. Porque, como podéis imaginar, me apasiona, de lo contrario, desde luego no estaría aquí. Entonces, se está trabajando en varias direcciones. Se está trabajando en varias direcciones, siempre con el mismo método, el de hacer de cuenta que, como si eso fuera verdad, al que se le añade, sin embargo, otro tipo de planteamiento que concierne especialmente la historia que va desde el 1700 hasta nuestros días, que aquí vamos en serio. Por lo tanto, desde ese punto de vista, dejamos de hacer como si es cierto y vamos en serio. Vamos en serio también porque esa historia descrita sobre la base del análisis del estudio de 5.000 documentos judíos, por lo tanto, todo es procedente de fuentes internas judías, ninguna fuente exterior. Y, en definitiva, es necesario que finalmente alguien diga ciertas cosas y que esas cosas se pongan a disposición de la reflexión de las personas. Porque, como sabéis, ese es mi propósito. Procurar que las personas sepan que, más allá de lo que oficialmente nos es relatado por la historiografía oficial, hay otras posibilidades, hay otras hipótesis y otros contenidos. Hay otras, entre comillas, verdades. Sin olvidarnos que, cuando hablamos de verdades, tenemos que estar también atentos porque la verdad es algo muy delicado y, francamente, no sabría decir quién la posee honestamente. Bueno, digamos así, verdad, entre comillas, en el sentido superficial, pero, dado que a veces se nos presentan como verdades, entonces, igualmente, con la misma superficialidad decimos que sepáis que la veréis, que puede haber otras verdades. Por lo menos, para hacernos reflexionar, esto de secundar lo posible, verdad, no es un hecho nuevo. Es decir, nosotros pensamos que la culpable de todo es la iglesia cristiana, al menos en lo que concierne al tema en el que estamos tratando. Y que, por tanto, en particular, el catolicismo, el cristianismo, primero, y el catolicismo, después, en particular, en lo que a Italia se refiere, hayan sido los primeros que escondieron la verdad. No, digamos que la verdad fue oculta mucho antes del origen del cristianismo. La ocultación de la verdad ocurrió también dentro del mundo hebreo y continúa efectuándose dentro del mundo hebreo. Como me señalaba hace un rato el amigo hebreo, que es bien consciente de esto, pero sucedió todavía antes del mundo hebreo. Lo curioso es que nos lo cuentan los mismos padres de la iglesia. Esos que han construido esa religión que conocemos, en la cual, quien más, quien menos, hemos sido educados. Pero ya sabían y ya escribían tranquilamente que la ocultación nació mucho antes, muchos, muchos siglos antes. Y ahora, para hacer algo útil, lo leemos directamente de quien lo escribió. Así, al menos, nos damos cuenta que no es, por decir algo, la típica biglianada, ¿ok? Una ocurrencia mía. Eusabio de Cesarea, 263-239, después de Cristo, es padre de la iglesia, uno de los grandes constructores del cristianismo. Y él, en su preaparatio evangélico, escribe algunas cosas que son muy, muy interesantes. Entonces, se refiere a estudios de Filón de Biblos, un historiador del segundo siglo después de Cristo, del cual había tenido acceso a los estudios y a los escritos de un sacerdote, fenicio del 1200 a.C., que se llama San Juniaton. Y reportando los estudios de este sacerdote, del 1200 a.C., escribe que, en el transcurso de la obra, San Juniaton reconoce que las divinidades, estamos en el 1200 a.C., No el dios supremo ni los dioses celestes, sino simples individuos mortales, no de costumbres tan incorruptas para ser aceptados por su virtud, o imitados por su sabiduría, sino llenos de maldad y de perversiones de toda índole. Cuando leemos la Biblia, encontramos la descripción sustancialmente de uno de estos, de Yahweh, que era uno de los muchos Elohim, pero no estaba solo él, nosotros estudiando la Biblia tenemos conocimiento de él, pero no estaba solamente él. Después de hacer estas observaciones, él critica duramente a los escritores que vivieron, en épocas sucesivas, por el hecho de que, de una manera falsa y arbitraria, interpretaron de manera alegórica, fundándose en explicaciones y teorías, y por lo tanto, desvirtuando los mitos relativos a los dioses, es decir, lo han interpretado falsamente, como si fueran alegorías, de manera alegórica, que es exactamente lo que se continúa haciendo, en la actualidad, el que nos dicen constantemente que debemos hacer, eso es lo que nos dicen, es decir, debemos leer los relatos antiguos, en clave alegórica y metafórica, eso es lo que nos dicen, porque no son ciertos, porque los antiguos tenían tiempo para perder, porque tenían la computadora en la cual escribían, cuando no les gustaba, lo borraban, después reescribían, después cambiaban, como nosotros, pues no, a ellos les costaba mucho escribir, desde todos los puntos de vista, y cuando contaban las crónicas antiguas, querían, de alguna manera, transmitir y dejar constancia, de relatos reales, porque eran importantes, eran los que cuentan la historia de la humanidad, en sus orígenes, no tenían tiempo para desperdiciar, sin embargo, los escritores de época posteriores lo han transformado, prosiguiendo, añade, pero los escritores que se ocuparon de historia sagrada, repudiaron los hechos ocurridos en principio, y después de haber inventado alegorías y mitos, que combinaron de tal modo, para reconducirlos a fenómenos cósmicos, sabéis, no, se nos dice, pobrecitos los antiguos, relacionaban a Júpiter con un planeta, Marte con otro planeta, vivían de fantasías, no, estas son invenciones sucesivas, y nos lo dice un padre de la iglesia, que se remite a Filón de Biblos, y este San Juniáton de Fenicia, en 1200 antes de Cristo, y después de haber inventado alegorías, y mitos, que combinaron de tal modo, para reconducirlos a fenómenos cósmicos, instituyeron misterios, los envolvieron en una oscuridad tan densa, que no era posible ver fácilmente, los hechos realmente ocurridos, es decir, la ocultación empezó por lo menos 1200 años antes de Jesús o de Cristo, y fueron las castas sacerdotales, que eran los que conocían los hechos realmente ocurridos, pero que sabían bien que no podían contarlos tal como eran en sus súbditos, no debemos pensar en los sacerdotes antiguos como personas que se ocupaban de las almas, eso es una invención posterior del cristianismo, los sacerdotes antiguos eran los gobernadores locales que cuidaban los intereses económicos y el poder de sus jefes, Nuestros sacerdotes son otra cosa, cuidan también los intereses económicos, de la multinacional más grande del mundo, pero oficialmente se ocupan de nuestras almas, ¿entendéis? En cambio los otros no, a estos aspectos era más correcto, estaba claro que se ocupaban de los intereses económicos de sus jefes, entonces como sabían que si hubieran contado las cosas como realmente eran, el poder habría derrumbado así como sucedería ahora si toda la gente tomase conciencia de cómo son realmente las cosas, estuvieron muy atentos en cubrir todo bajo la clave de lectura alegórica y metafórica para cubrir todo de misterio, misterio que igualmente también la iglesia está obligada a utilizar cuando inevitablemente no puede explicar lo que ella misma inventó, porque hay cosas que la iglesia inventó que luego no es capaz de explicar, entonces cuando se encuentra frente a ciertos obstáculos que dice, no, ese es el misterio de la fe, misterios de Dios, estoy estudiando el Talmud, lo digo también en beneficio del amigo hebreo que está aquí, el Talmud de las traducciones que hacen los exégetas hebreos, así por lo menos estamos tranquilos, así como estoy estudiando los padres de la iglesia, y debo decir que hay sobre todo en los padres de la iglesia cosas que realmente, por ejemplo, el hecho de que la providencia divina existe aunque no se vea, si yo digo que los asnos que vuelan existen aunque no se vean, todos vosotros me diréis, tú eres tonto, pero con toda impunidad se puede decir que la providencia divina existe aunque no se vea, hay una frase en el evangelio de Tomás que me gusta bastante y es, si miran al cielo los pájaros os precederán, si miran al mar los peces del mar los van a preceder, pero yo os digo que el reino de los cielos está dentro y fuera de vosotros, si nos conocemos a nosotros mismos reconoceremos que seremos hijos del Padre viviente, y estaremos en la riqueza, pero si no nos conocemos a nosotros mismos estaremos constantemente en una gran pobreza, es por eso que no solamente hay que limitarnos a un estudio de la Biblia, o un estudio estricto de la Biblia, porque hay demasiadas fuentes de información que lamentablemente no se ha conocido en su totalidad, porque se cree que la verdad absoluta solamente está en un solo lugar, porque si tomamos en cuenta de que Dios es infinito, la infinitud sobrepasa cualquier tipo de comprensión humana, por lo tanto esa parte infinita, más allá del tiempo y del espacio, no se puede encerrar bajo un dogma, una religión, un libro, o mediante una persona humana, es por eso que traemos a colación videos como este, como el de Mauro Viglino, que deslastra, desmiente, aquellas interpretaciones o traducciones que se hicieron a través del tiempo, y que se ha prestado para falsedades, mentiras y manipulaciones. Pero no solamente en este canal queremos encargarnos de la parte literal, como lo es Mauro Viglino, recordemos también que existe, por ejemplo, la Cábala con Mario Sabán, o un estudio más histórico, como lo proporciona César Silva, o una parte más académica, de estudio de los orígenes del cristianismo, como lo proporciona Antonio Piñero, entre otros muchos, que trata de ir a un paso más allá, no solamente creer aquello que nos dice un pastor en frente de un púlpito cada domingo, sino tener algo importante que aquí queremos rescatar, y es el criterio propio. Es por esto que no solamente queremos encargarnos de la parte literal, también queremos encargarnos de la parte más de reflexión, simbólica, más romántica, que nos proporciona estas mismas escrituras, no solamente a la Biblia, sino a otras fuentes de información, y cómo eso que estamos leyendo lo podemos introducir en nuestra propia vida, en la práctica, en las acciones, para nosotros y para los demás. Es por ello que a continuación te voy a dejar una pequeña reflexión, un pequeño sermón, una pequeña conversación, para que la puedas reflexionar, de esta parte de la reflexión interior. Y así, si quieres, puedes dejar en tu comentario qué opinas sobre la reflexión que te voy a dar a continuación. ¡Disfrútala! Hay realidades que difícilmente podrán ser probadas por la ciencia o por las deducciones de la razón pura. Nadie puede concebir esas verdades mientras permanezca en el reino de la experiencia humana. Cuando hayáis acabado aquí abajo, cuando completéis vuestro recorrido de prueba en la carne, cuando el polvo que forma el tabernáculo mortal sea devuelto a la tierra de donde procede, entonces, sólo entonces, el espíritu que os habita retornará al Dios que os lo ha regalado y tu pregunta quedará plenamente satisfecha. Recuerden que la muerte es tan natural y obligado como la calma que sucede a la tempestad. Y aunque los hombres de ciencia como ustedes no creen en todo esto que les he llegado a revelar, incluso en mi propia resurrección, la correa de hierro de la verdad, que vosotros calificáis de invariable, os mantiene ciegos en un círculo vicioso. ¿Por qué sigues dudando? El hecho de que no lo comprendas no significa que esa realidad superior sea una quimera o el fruto de unas mentes visionarias. Cuando llegue tu hora, los ángeles te despertarán en un mundo que ni siquiera puedes intuir. En mi reino hay muchas moradas y una de ellas es paso obligado para los mortales que proceden de los mundos evolucionarios del tiempo y del espacio. Sin embargo, podéis disfrutar de la esperanza de que nadie, nadie, puede perder ese derecho de la vida eterna. Todos, como yo lo he hecho, tenéis las posibilidades de despertar a una vida que sólo es el principio de una larga carrera hacia el paraíso. Gracias. 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 Gracias.